Muchas gracias, presidente. Muchos de los que estamos aquí presentes no tenemos la menor duda del compromiso firme que tiene la Comisión Europea para finalizar los corredores antes del año 2030, y especialmente el compromiso personal que tiene la comisaria. Sin embargo, tras más de 30 años de política europea de transporte, lamento mucho decir que demasiado lejos estamos de ese punto y ese objetivo. Solamente en España llevamos años de retraso, promesas incumplidas, faltas de inversiones, presupuestos no ejecutados, obras no iniciales en algunos de los tramos tanto del corredor mediterráneo como del corredor atlántico. Y en España, no tener una red ferroviaria circular unida a una red radial es simple y llanamente una falta de interés y voluntad política por parte del Gobierno de la Nación. De poco o nada sirve que en esta Cámara debatamos y aprobamos iniciativas dirigidas a promover los corredores si luego, desde las capitales europeas, estos compromisos no son asumidos como propio. Por eso, querida comisaria, lo que le planteo y lo que le pido es que haga uso de todas las herramientas posibles que tenga usted a su alcance para instar precisamente a todos los gobiernos nacionales a realizar los corredores de una vez por todas en ese marco de los planes de recuperación y de resiliencia. Sabe que siempre, en ese caso, nos tendrá a su lado. Muchas gracias.